Acompáñame a ver esta triste historia que me ha sucedido con esta hermosa planta. Lo que me sucedió con esta planta es que desafortunadamente se le taparon los huecos de drenaje o los agujeros y esta planta terminó en pudrición. Hoy les voy a mostrar cómo terminó y de qué manera la podemos salvar. Esta planta, como es de poco riego, cuando se empieza a encharcar, ella nos empieza a avisar en las hojas. Por ejemplo, acá, ella empezó con las hojas amarillas, de esta manera, y sus hojas empezaron como a caer. Estas partes de la planta se empezaron como a ponerse de color marrón y sus hojitas se amarillaron totalmente. Acá, por ejemplo, llegaba a descubrir cuando ella empezó con sus problemas de pudrición, se empezaron a voltear las hojas, se empezaron a caerse y la saqué de la maceta y esto fue lo que encontré. Yo les comparto que todos estos hijos que les mostré anteriormente se empezaron a caer de esta parte y todos los bulbos que tenía la planta estaban podridos. ¿Qué hice? Saqué la planta, empecé a lavarle todo el sustrato que tenía y en las partes donde estaba totalmente podrida empecé a quitarlos totalmente hasta que no quedó nada. Las raíces, todas las raíces podridas que se las voy a mostrar a continuación. Todas estas raíces que ustedes ven acá, incluso estas partes de hojas, les voy a mostrar que están súper encharcadas y podridas. Todas estas son raíces de esa planta. La parte del bulbo, lógicamente, la boté y hace más o menos dos o tres días que me pasó esto, pero las he guardado para mostrarles lo que me había sucedido con esta planta. Acá, por ejemplo, todas las partes que ya estaban podridas han desaparecido. ¿Qué hice con ella? Cogí y le juagué todo, como les comentaba anteriormente, y la coloqué en agua jabonosa. Después de eso, le coloqué agua con un poquito de agua oxigenada y la juagué totalmente. Y aquí lleva más o menos dos a tres días y está totalmente seca, ya está aireada. Y esta es una manera de salvar esta hermosa planta. Lo que sucede es que esta planta, como no se puede regar tanto, estos bulbos se llenan de agua y ella empieza a tener su reserva de agua y esto hace que entre más la reguemos, ella empieza a tener problemas de pudrición desde la parte de abajo. Cuando ya llega a la parte de arriba, esta ya no tiene prácticamente solución. ¿Por qué? Porque ya todos sus bulbos están encharcados y esto hace que perdamos la planta. Acá, por ejemplo, la hemos salvado y la vamos a plantar el día de hoy para que ustedes vean, digamos, el sustrato y la manera de hacer. Bueno, vamos a escoger una maceta que tenga bastantes agujeros. A veces pasa que las macetas traen los agujeros cerrados, si no nos damos cuenta, simplemente se ve como una especie de luz, pero no los trae hechos. Yo acostumbro a hacerlos con un cuchillo o con lo que encuentro, hasta quitarles totalmente el pedacito que traen ahí, incluso si le podemos abrir otros, por ejemplo, para este tipo de plantas, es importante abrirlos, ya que esta no soporta encharcamientos. Por ejemplo, en el caso mío, fue por el descuido, que no tenía los agujeros totalmente abiertos y se empezó a encharcar allí. Acá ya le abrí los cuatro agujeros súper abiertos, les voy a hacer un poquito más para que me quede súper, súper drenado y no vamos a tener problemas de pudrición. En esta partecita de abajo, yo acostumbro a ponerle un pedacito de periódico. ¿Para qué? Para que no se nos salga el sustrato de esta planta y esto hace que se quede allí. El periódico no deja pasar el sustrato, pero sí deja pasar el agua. Vamos a colocarle un cuadrito de esta manera y listo. El sustrato que yo uso para este tipo de plantas, el sustrato que yo uso para este tipo de plantas es un sustrato universal, el que usamos para las suculentas, pero a este le agrego un poquito más de piedritas, un poquito más poroso, ¿para qué? Para que drene bastante y no se nos quede allí. También le pongo canela, le pongo un poquito de carbón triturado y esto hace que nuestra planta no vaya a tener problemas de pudrición ni de hongos. Bueno, ya tenemos nuestra planta aquí. A estas plantas les gusta tener, digamos, las raíces un poquito apretadas, digamos, si la vamos a cambiar de maceta, que no vaya a ser una maceta súper gigante ni que vaya a quedar tan extendida. Tiene un parecido como a las orquídeas. Entre más apretadita estén, ella va a estar mejor. Bueno, esta parte de arriba, a mí me encanta que quede así como sueltecita, como que se alcance a ver como en los bonsais. ¿Por qué? Porque cuando tenga problemas de encharcamiento o que de pronto se nos vaya la mano en el agua, nos vamos a dar cuenta porque esto se empieza a poner como blandito. En esta maceta me queda un poco alta, entonces corremos el riesgo de que de pronto la planta se nos vaya a caer. Vamos a cambiarla a esta. Esta está súper llena de agujeros. En esta parte de abajo vamos a colocarle un poquito de periódico. Y como les comentaba, este tiene sustrato universal y esto hace que la planta drene, que no vaya a tener problemas de encharcamiento. Bueno, vamos a colocarla de esta manera. Si ustedes ven que tiene muchas raíces, también se les pueden quitar un poquito. Acá ya está totalmente cicatrizada. No vamos a tener problemas. Lleva entre dos a tres días que la tengo secando. Incluso a veces si podemos colocarla en un pedazo de periódico para que esta se seque un poco más rápido, también lo podemos hacer. Vamos a seguirle rellenando esta parte de acá hasta que ella se sostenga totalmente solita. Bueno, de esta les comparto que a veces cuando empezamos a cultivar esta planta y no tenemos de pronto esa experiencia, es importante aclararles que no necesita esta planta tanto cuidado. Simplemente riego más o menos cada mes, cada 15 días, dependiendo del calor. Esta es una planta de interior que la podemos tener en exteriores siempre y cuando tengamos cuidado con la humedad. Ya que estos tallos de acá almacenan una gran cantidad de agua y esto hace que ella, entre más la reguemos, más agua guarda. Entonces cuando se nos va la mano, ella tiene sus reservas y cuando nos damos cuenta es que ella empieza a amarillarse en las hojitas y esto hace que acabe con nuestra planta. Bueno, les iba a comentar también que acá como la acabamos de plantar, vamos a tener en cuenta que ella dura más o menos una semana sin regarla. ¿Para qué? Para que termine de cicatrizar con la canela que le colocamos con el carbón y el sustrato está totalmente seco. ¿Qué va a pasar allí? Digamos, empezamos con riegos ligeros. Empezamos a humedecer al lado de la maceta, poquito, cada tres, cada cuarto día, hasta que esta empiece a asomar esos tallitos de acá. Siempre van a ser riegos ligeros. ¿Por qué? Porque si empezamos a regarla demasiado, otra vez se nos va a echar cariño. Es una planta muy propensa a la posición y esto hace que si la empezamos a regar muy seguido, de pronto nos puede suceder lo mismo. Bueno, de esta les comparto que es una planta que podemos tener en interiores, en exteriores, pero en exteriores la tenemos que regar un poquito más siempre y cuando la tengamos protegida del sol. ¿Por qué? Porque si no las hojas se van a quemar, digamos, las puntas y cuando las tenemos en interiores el riego va a ser menos. Digamos, si ustedes las tienen en una maceta, digamos, en barro y la colocan en una maceta, digamos, que controla más la humedad, esto hace que la tengamos que regar menos. ¿Por qué? Porque como cada vez que la vamos a regar, está guarda y guarda agua y en la parte donde la tengamos, si no es una parte bastante ventilada, esta va a terminar muriéndose. Yo les comparto que esta planta es como una planta para principiantes. ¿Por qué? Porque no es esclavizante para tenerla, su mantenimiento es muy poco. Y prácticamente ella se cuida sola, simplemente tenemos en cuenta su riego y esto hace que tengamos planta para toda la vida.